Música Este viernes 9 de noviembre dio inicio la novena asamblea diocesana de pastoral en el centro pastoral Santo Toribio en Diría con la presencia de nuestro obispo monseñor Jorge Solórzano, sacerdotes y agentes pastorales de al menos 57 parroquias de la diócesis de Granada Los ejes de la asamblea se desarrollaron sobre tres puntos importantes, comunión, formación y religiosidad popular Y en esa pre-asamblea dominó tres lideras, madres, la comunión, la formación, identidad cristiana y ese trabajo también sobre la religiosidad popular Creemos que la religiosidad popular fue un papel muy importante y hay que aprovechar para evangelizar Aprovechar toda esa riqueza y ese tesoro que tenemos en la iglesia Y de ahí pues salieron también otras ideas, otras líneas de acción que tenemos que seguir las representando en esta asamblea Durante el desarrollo de la asamblea se abordaron estos tres ejes y su relación con el contexto actual que vive tanto el país como la iglesia católica La palabra reconciliación está sonando mucho, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a intentar acercarnos y ver desde lo que la iglesia nos ilumina y nos pide el evangelio Por dónde tiene que ir esto desde la realidad parroquial Estamos en tiempo de muchas organizaciones en Nicaragua Ha habido en estos días también algunas decisiones de parte, por ejemplo, del señor Cardenal Que no han gustado a algunos Sobre todo con el tema de la participación y algunas impresiones en nuestros templos Pero es que nuestros templos son de todos o no es así Y nuestras celebraciones son de todos Y cuando digo todos, es todos Algunos de pronto dicen, no todos No, no, de todos, de todos Y es aquí donde se prueba si nuestras comunidades son realmente comunidades acogedoras Comunidades donde todo mundo se sienta amado, recibido, vinculado, valorado, comprendido Y finalmente hay una cosa de la parroquia Es que la parroquia es el espacio donde se pone en manifiesto la compasión La misericordia, la solidaridad, la acogida y la justicia Mediante un foro se abordó la temática de cómo mejorar en la comunión y formación Se hicieron aportes para mejorar nuestras fiestas patronales Y cómo evangelizar a través de la piedad popular Soy Carmen o la profesora ¿Cómo creen ustedes que podemos hacer para que esta religiosidad popular Que esta piedad popular vaya siendo también un método de evangelización? Papá, Pablo, usted con su documento, la María de Disculpas Dicen que tiene que tener cuatro notas Y me parece que debe tomar las en cada fiesta patronal Dentro de nuestra religiosidad patronal Dicen que debe ser bíblica Luego debe ser también, dice, o varias notas, dice litúrgica Unida a la litúrgica también, ¿verdad? No mezclada, pero sí unida La vida de la Virgen María o de los santos proponerlos como modelo querida Se tomó en cuenta la participación de los agentes pastorales Los cuales expusieron sus peticiones para mejorar y fortalecer la comunión La formación y sobre todo la evangelización a través de la religiosidad popular De que había algunos estudiantes de catequesis Que nunca se veraban en una misa O sea, se miraba de pego, de valida Y ahí les decía a su papá tal cosa, tal cosa, y mirá Y entonces los papás se venían enojados Dice, ¿por qué? Si ya le compren la doce, que no sé qué, que no sé cuánto Entonces, ¿qué hicieron? La sacaron de la catequesis Si les estaba en la madrón en la catequesis a otra parrónica Esos jóvenes, ¿vieron? Nos confirman hace poco ¿Qué clase de canólicos comprometidos estamos criando? Un exacto Entonces les voy a decir algo Cuando eso era trasladado de parroquia en mediados de años Eso no lo harían de transmitir No lo harían de transmitir, ¿por qué? ¿Por qué se trasladó? Seguramente en el otro día No lo harían, no lo harían casados, no lo harían Entonces, bueno, me he tratado de otra Que no pasó nada Y hoy me sacanmigo Entonces yo creo que hay que tomarme en serio eso Porque como decía el hermano Que las casas no están invadiendo ¿Cómo nos tomamos en serio la humanización? Al finalizar el encuentro el sábado 10 de noviembre Monseñor Jorge Solórzano A través de una invitación Hizo el llamado a rezar el Santo Rosario En honor a la Inmaculada Concepción de María Desde nuestras parroquias Grupos, comunidades Y sobre todo en nuestros hogares en familia Para estar en gracia de Dios Y caminar hacia una iglesia misionera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!